Hoy se toma en vivo en Culiacán, Sinaloa, frente a la cámara de mi compa Cervando, su amigo Cristian Marquez, su gente de Rancho con la banda Este corrido se va hasta Jalico, compadre, va para allá, ok? Ok, dice ¡Vamos! Hoy se toma Agradecido estoy con Dios por esta vida y por todo lo que he dado Y no me importa gastar los billetes para que me toquen abandonados Ando contento con todos mis camaradas y por eso ando brindando, disfrutando Pero bueno De lo bueno a mi no me van a contar que alcanza de soy adivino Y no me gusta andar aparentando marcas para que no sea más sencillo Con todo brillante solo prefiero tener dinero en los bolsillos Con amigos Con amigos me la paso trabajando todo el día Allá por la finiquera donde me verán pasar Pa' carrer la de caballo, pa' ir a esta patrocina Con bachata y con bachata y con bachata yo nunca bajo de dejar En Jalisco con el lópez cuando hay gran para el rancho Que bonito huele el campo en mi rancho de Patitlán Con la prima siempre lista cuando hay gran para el delago Pero siempre hay gran para el delago A la hora de trabajar A la hora de trabajar He crecido con la gente y se habla y se llama el caballo Un español de todos es más consentido, me gusta verlo bailando Una silla que viene hecha a pie de oro en la que llego montando por mi rancho De la mano, de la mano de mi esposa y de mis hijos la vida voy disfrutando No me gustan los problemas ni mi toque me la lleva a los hermanos No me arrimo con la gente que es corriente, la envidia sale a su granos, comprobado Con amigos me la paso trabajando todo el día, allá por la finiquera donde deberán pasar Pa' carreras de caballos, pa' galeta, pa' chocina, pa' chate, pa' rayo, nunca bajan de dejar En Jalisco ponme lo pecado voy para mi rancho, que bonito voy de campo en mi rancho de patitlán Con la pila siempre lista, pa' nitrán, para el relaco, pero siéntame el chingazo A la hora de trabajar Hoy se toma su amigo Cristian Márquez y gente de rancho con la banda ¡Ánimo mi amigo!